...de tu respiración Disculpa, sé que estoy llorando, no te preocupes Y que estás con alguien que en ese momento Pero todo el peor que te despedimos Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando No es todo lo que te despedimos Viva, viviendo en mis fantasías Mis ganas de vivir la vida En la matraca es la verdad Y que estás con alguien que en ese momento Cariño tu mío, sin ti no me gustó así Y yo me cuento tu abenicio Y los noches me saben A tu valor Me refiero en el mundo de mi corazón En la vida No se ha dado un poco de vida No hay forma de que pueda olvidarte yo Lo siento Me refiero en el mundo de mi corazón Y siempre tengo que olvidarte Y me vuelvo a encontrar Siempre acabo de un favor Y me bajo de la mar Si me voy en el planeta Eres estrella o un lugar Y en las noches yo duele Que mis sueños no están Eres sirena Y por lo tanto en el mundo de mi corazón Por tu lugar Y la vida Yo te voy a encontrar Y tu verdad Y porque mis sueños no están Y ya me llevan Y ya morir No hay nada que yo No hay nada que estar en la arena Porque en la vida se paran Hay que ser tan buena Y cuando mi cabezas Y cuando mi cabezas En mi barco En la casa te lo voy a mover Él es su mar. ¡Gracias!